A ver Betsy, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Por qué no puede estar cerca de ti y cerca del padre? Se lo están prácticamente disputando, jaloneando. No Andrea, yo vengo la verdad acá a pedir la tenencia de mi hijo. ¿Por qué Andrea? Primeramente, el padre de mi hijo no es una buena persona y no tiene una buena imagen para mi hijo. Y mi hijo no puede crecer en un entorno de personas que son agresivas. Toda la familia son personas agresivas. ¿Por qué? Porque todo lo ven arreglar con agresión. ¿Pero por qué han llegado a esto? Ustedes tenían una relación. Yo llegué a esto, Andrea, ¿por qué? Por mi hijo. Más que todo por mi hijo, no por otra cosa, Andrea. ¿Tú tenías cuántos años cuando comienza tu historia con Ángel? Bueno, yo tenía 14 años, Andrea. ¿Y él 15? Y él 15. Entonces empiezan una relación muy jóvenes, de pronto ustedes tienen un hijo, conviven 8 años aproximadamente, ustedes se separan, pero ¿qué pasó? ¿Por qué él se quedó con el niño y por qué tú no lo pudiste ver? No entiendo por qué no han llegado a un acuerdo. El motivo, yo me separé de él. ¿Por qué? Porque desde chica, cuando yo conviví con él, todo era maltrato, engaños. Estaba con una y otra chica. Este, aparte de eso, me celaba, me pegaba delante de la gente, me cacheteaba. Delante de la gente no le importaba nada. Todo era maltrato. ¿Con quién vivías tú? ¿Cómo? ¿Con quién vivías? ¿Con él? Yo vivía con él, convivía con él. ¿Y la madre? Y la mamá, bueno, la mamá nos ayudaba también. Hasta que nos llegamos a separar de la mamá, nos fuimos a vivir a otro cuarto, donde bueno, también era, todo era maltrato también, psicológico, físico. Ya, entonces se separan ustedes. Me separo. ¿Y por qué se queda él con el niño? Bueno, al separarme yo, salgo de la casa de él. Pero él me dice, no vas a irte, porque era una persona obsesiva prácticamente. Entonces me dice, no te vas a ir. Entonces, ¿qué yo hice? Buscar apoyo de mis compañeros de estudio y de mi hermana, que ahora está conmigo. Ok. Busqué apoyo y yo dije, hermana, ayúdame para poder salir de esto, porque yo me siento en una cárcel prácticamente. Me siento mal. Pero no entiendo algo, qué es lo que quiero saber hasta ahora. Explícame algo, Betsy. ¿Tú decides que tu hijo se quede con el padre y con la abuela paterna o no? No, cuando yo estaba en la casa de mi hermana, ¿qué hace él? Él va a visitar a mi hijo cada semana, sí, pero no lleva nada. Y me dice, no tengo por qué darte nada. Me dice. Entonces agarra a él y me convence y me dice, ¿sabes qué? Yo me lo voy a llevar a mi hijo conmigo. Ya, ¿y tú aceptas? ¿Por qué me dice? Me dice, ¿por qué? Porque yo sé que he cometido errores, que te he hecho mucho daño, pero mi hijo va a tener todo conmigo, no le va a hacer falta nada. Pero tú aceptaste, es lo que quiero saber. Yo acepté por el bienestar de mi hija. Ya, entonces hasta ahí entiendo, tú permites que tu hijo se quede con Ángel y con la abuela paterna. ¿Qué crees de Ángel de una vez por todas para conocer el otro lado de la historia? Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, siéntate por favor Ángel. A ver, ¿por qué tú decides o tú le pides a ella, le dices a Betsy, le querías quedarte con el niño, con tu mamá y aceptó? No, no fue así. Lo que pasa que su misma hermana, la mamá de mi hijo, que es Betsy, su misma hermana, me dio el hijo. No, Andrea, ¿sabes por qué? Él se llevó diciendo que iba a dar una mejor vida para mí. Toma tu hijo Ángel, porque mi hermana se está yendo sin fiestas. A ver, dile lo que tú me estás diciendo. Escúchame, tú te lo llevaste, tú me dijiste, te acuerdas que tú me dijiste, yo te he fallado, yo sé que yo te he fallado. Por eso, yo quiero darle una mejor vida a mi hijo, mi hijo no le va a faltar nada. No te voy a juzgar el día que tengas a alguien. Tú vas a poder visitar a tu hijo todo, Betsy, de verdad, te lo juro. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué haces el día de hoy tú? No me dejas ver a mi hijo, solamente me llamas para decir, ¿sabes qué le falta leche a tu hijo? Si no traes leche, solamente le vamos a dar guache. Un ratito, por favor. Primero estamos hablando de un tema aquí de pareja, que lo que uno comienza a sentir es que cuando tiene un niño, y estos son los problemas que suceden, muchas veces los padres no se ponen de acuerdo y ven al niño como un trofeo de guerra, que es lo que les dije al inicio. Entonces no se ponen de acuerdo. Un niño tiene todo el derecho de estar con su madre y con su padre. Sí, Andrea. Entiendo claramente que en ese momento, y no se juzga, la situación, pues, digamos, que permitió que tu hijo estuviese con el padre, porque entiendo que tenía además a su mamá al lado y podían darle, digamos, una vida un poco más sólida. Sí. Déjame ahí. Quiero entender algo. Tú me estás diciendo, Ángel, que ella no se acercó a tu hijo en estos tres años porque a ella no le dio la gana, o porque ustedes se lo impidieron, ¿qué es lo que ella dice? No, es porque ella decidió andar en fiestas, trabajar en bares, ¿qué más? Yo mismo le llamaba, mi hijo mismo le llamaba, le mandaba a odio, mamá, vente, mamá, ¿cuándo vienes a lavarme la ropa? Este, mamá, ¿por qué no vienes? ¿Me compras algo? Este, y ella contestaba, no, es que no puedo, hijo, terminaba tarde mi trabajo y me levantó tarde, ya es tarde, ya tengo que irme a mi trabajo, le decía. Durante estos tres años, ¿tú hiciste todo tipo de esfuerzo por acercarse, por acercarte a tu hijo? Sí, sí, Andrea, hasta es más, hasta de Navidad pasado yo llevé el regalo a mi hijo, ¿qué hicieron? Ellos me dejaron la puerta. Y dejó que mi hijo viera y mi hijo es que se quedó llorando. Pero no hablemos de Navidad ni de cumpleaños porque en verdad estamos hablando de fechas únicas. Yo quiero, un niño necesita a su madre y a su padre, no solo en Navidad, ni por el día del padre, ni por el día de la madre, lo necesita todo el tiempo. Pero ellos nunca me dejaron ver. Ya, es decir, cuando tú ibas, tocabas la puerta y decías, quiero ver a mi hijo. Ajá, y ellos me decían, no, ¿sabes qué? Vienes cuando traes nada más víveres. Y su mamá y su mamá me decían, ¿por qué vienes entonces? Si no tienes plata, ¿por qué vienes? Ya, pero cuando llevabas víveres, ¿tampoco te dejaba entrar? No, tampoco, a veces había casos que tampoco no me dejaban entrar. Me decían, déjalo nada más abajo los víveres y después lo recogen. Vamos a conocer a la que fue tu ex-suegra, a la que fue tu suegra, perdón, que es la mamá de Ángel. A Gloria, que es prácticamente la mujer que también ha hecho de alguna manera el rol de mamá, pero es la abuela paterna. Bienvenida, Gloria, adelante, por favor. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Siéntete, por favor. Gracias. Gloria. Dígame. Betsy, ¿trataba de ver a su hijo en estos tres años o ustedes se lo impedían? Siempre la llamaba yo, que venga a visitar al bebé, que venga a lavarle la ropa o que venga a hacerle alguna comidita al bebé. ¿Ya? Ella decía, señora, estoy cansada, no he podido ir. La señora me decía, no, Ángel no quiere que le venga a saber. Déjame hablar, que yo estoy hablando y después habla tú. Ella es la que nos respeta. No interrumpas la conversación. Solo llegaba la señora, clink, 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 fotos, nada más. No duraba ni cinco minutos visitando a mi nieto y se retiraba. Ya. Estoy ocupada porque me voy a trabajar, decía. Y yo le decía, el día de tu descanso, llévate al bebé, llévatelo allá un día. ¿Y cómo me lo voy a llevar si no me dejaban salir ni a la esquina con mi hijo? ¿Cómo? Eres una mentirosa. No. Mentirosa eres. Usted siempre miente, señora Gloria. No mientas, señora Gloria. No mientas. Yo soy vieja y algún día tengo que irme y rendir cuentas a Dios. ¿Me podrá mentir aquí, ahorita? Sí, usted también podrá mentir, pero al de arriba no le va a poder mentir. ¿Por qué? Porque cuando me llamaba mi hijo, usted le decía, ¿qué estás hablando tú? Y mi hijito se sentía mal. El día que yo quería dormir con mi hijo, le pedía, por favor, mamá, quiero dormir con mi mamá. Y usted le dijo, no. ¿A dónde? Estaba mal. Pero usted le dijo, no, a quién lo quiere. No puede. Y mi hijito se quedaba llorando. Y a mí me destrozaba eso el alma. A ver, dame, dame un minuto, Gloria. Entiendo que no se van a poner de acuerdo, porque ella tiene una versión distinta. Ella dice que durante estos tres años ustedes no le permitían ver al niño. Y ustedes dicen que no. Nunca le negué. Al bebé mismo lo mandaba abrir la puerta abajo. Pero, por eso les digo, no se van a poner de acuerdo y es imposible saberlo, porque hay dos versiones en esta historia. Luego, ¿hace cuánto tiempo tú te llevas al niño? El jueves pasado, hace como dos semanas, creo. Yo me lo tenía que robar prácticamente a Andrea, ¿por qué? Después de tres años. ¿Por qué? ¿Por qué a Andrea? Porque ellos le manipulan a mi hijo, le hacen sentir mal. Él es un niño, no se puede defender. Por eso tiene su mamá. Has esperado que vayas a tu hermana para recién llevártelo. No es eso, ¿sabes por qué? Porque yo veía cada vez, las pocas veces que me dejaban entrar para ver a mi hijo, yo veía muchas cosas de mi hijo. Uno por uno. Le hacían sufrir a mi hijo, se manipulaban. Tú te has llevado al niño y tú permites que ellos vean. Y es más, no le han hecho estudiar a Andrea. Su papá le ha dado una plata para que no sé para qué, ¿qué hizo? Se compró su moto y hasta el día de hoy no tiene estudios, mi hijito. No, no había colegio. Sí, cuando le manipulaban, ¿qué decían? No te podemos dar información de tu hijo. Yo no tengo ningún amor de colegio. Pero, a ver, tú, desde estos últimos días que te ha llevado a tu hijo, ¿tú no quieres que ellos dos vean a tu hijo? ¿No permites que lo vean? No, Andrea, ¿sabes por qué? Porque yo le denuncio a él, no, porque me amenaza, me amenaza. Y tengo miedo que se lo lleve a mi hijo otra vez y no me lo deje ver nunca más. Porque él me lo dijo, me lo llevo a tu hijo, no te voy a dejar ver nunca más. Entonces yo te digo algo. Están en los audios que dice así, pero tú me dijiste, ¿qué me has dicho tú? Una vez que agarre a mi hijo, ya vas a ver lo que te va a pasar. Como tengas evidencia, pero tú, yo no en ningún momento te he dicho nada de eso. Y vuelvas a llevar a mi hijo y mi hijito me dice, mamá, yo no quiero venir con tu papá, mamá. A tu pareja y se reía. No, 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 ya te ganamos, ya perdiste, no, no, ya ganamos, ya perdiste, no, no les digo esto, no, ellos van a seguir peleando. No, acá, de verdad, nos podríamos quedar horas de horas, ¿sabes? Y la comunicación que ellos tienen va a ser exactamente la misma. Entonces, si yo me pongo a pensar, por lógica, tú estarías haciendo lo mismo que ha hecho él. Es decir, ya te lo llevaste tú y no permitiste que yo lo vea, entonces yo te hago la misma historia, yo te hago lo mismo. No, yo sí, tú, ahora me llamo a mi hija, mi hijo, y ahora le impido al padre y a la abuela que se acerquen al niño. Quiero que escuchen un audio, porque quiero que me expliques algo. Hay un audio en el que tú, Ángel, le hablas a la hermana Susana, que es la hermana de Betsy, y tú le dices que lo que tú piensas es que como ella está embarazada, que es lo que tú le dices a ella, lo que tú sospechas es que ahora ella te va a pedir una pensión de alimentos para que tú termines manteniendo al niño, cuando en realidad vas a terminar manteniendo al hijo que tiene... Él siempre con sus mentiras. ...el hijo que ella estaría esperando. Quiero que escuches el audio y después me respondas esto para saber si es cierto. Vamos con el audio. Susi, buenas noches. No quiero tener problemas con nadie ni con ustedes. Yo quiero tener a mi hijo acá. Yo conseguí tu número, también puedo conseguir donde vives. No quiero tener ningún problema con nadie. ¿Está bien? Yo sé que tu hermana está embarazada del venezolano y quiere que yo la mantenga. No voy a dar ningún sol para mantener hijos ajenos. Yo quiero que me traigan a mi hijo. Así como he conseguido tu número para llamarte y para escribirte, yo mañana puedo estar en tu casa. Así como también hoy día he estado en la casa de la Bexy mismo, hablaba con el dueño. Yo quiero a mi hijo hoy día. Hoy día quiero a mi hijo. Es decir, ¿tú crees que lo que a ella la motiva a llevarse a su hijo no es el amor que siente por el niño, sino que está esperando un hijo que le tocó al pareja y quiere que tú la mantengas? ¿Tú crees que ella esté embarazada? Puede ser que esté embarazada porque varias veces ha ido a la casa ella misma y le ha dicho, mira, estás esperando a un hermanito, estás esperando a un chamito. Así de mentira. ¿Qué tipo de madre es? Que le digas a Andrea, esa es mentira. Sino que él anda resentido conmigo porque él me pidió volver con él y yo no quise a Andrea. ¿Por qué? Porque es una persona que le gusta pegar a las mujeres. Es muy agresivo, muy agresivo. Me ha sido buscando la casa borracha todavía. Yo no puedo ver con una persona agresiva, no puedo. Voy a besar contigo y todo eso. Hasta Facebook y eso se creaba, Andrea. ¿Por qué? ¿Tú crees que él está obsesionado contigo? Sí, yo creo que sí. ¿Que te siga queriendo? Yo creo que está despechado. No es que esté despechado, nada. Yo nunca... ¿Entonces tú me ha buscado a mi hijo borracha? ¿Por qué le haces daño a mi hijo? ¿Y para qué se supone que te buscaba cuando estaba ebria, como dices? Me abrazaba, me decía, mira, Nero, yo sé que estoy siendo mal, pero perdón. Dame un tiempo, déjame hacer mi vida un tiempo, tenle un tiempo a mi hijo, no seas mala, no seas malo, no seas así. ¿Tú querías volver con él? No, nunca, jamás. ¿Nunca? Y cuando tú me llamaste, cuando tú me llamaste antes de viajar al norte, a Piura, no te acuerdas cuando nosotros antes de viajar a Piura con mi mamá me llamaste y te recogí en el paredo tres ositos en la tienda, toda raspada, me llamo. ¿O vas a mentir acá? ¿Vas a mentir que no te hemos recogido? No, todas tus mentiras tuyas. Ah, mentiras mías. Siempre mientes, siempre mientes. No, todas tus mentiras. No, todas tus mentiras.